El siguiente video fue captado por un grupo de exploradores urbanos de Arabia, ellos estaban investigando un sitio supuestamente abandonado, pero al momento de llegar se encontraron con esto. El siguiente video fue captado por un grupo de exploradores urbanos de la ciudad, el siguiente video fue captado por un grupo de exploradores urbanos 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 urban ¿Qué ha dicho? ¿Dro de hecho? Cabeza. ¡Triado, el barrio se cerra sobre. El trabajo de hecho pero hay otras eras. Es un sesión de un borde. No, 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 no. si, se aufzca, tengo letra el plastico... Mira, mira... Está listo, pero no tiene la agua. ¿Vale? 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 Ya, está listo. ¿Vale? 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 el área del área y quién está el área ¿Qué? 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 ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué? ¿Qué hagas aquí? ¿Qué hagas aquí? ¿Qué hagas aquí? ¿Qué? ¿Cómo es lo que hace? ¿Qué hagas aquí? ¿Qué es lo que se puede hacer? porque haunted ¿Qué? ¿Para eso no hay uno? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Apagada! ¡Apagada! ¿Eso es lo que? ¿Eso es lo que? ¿Haris? ¿Eso es lo que hay ahora? ¡Apagada! ¡Vivo! ¡Apagada! ¡Apagada! ¡Vivo! ¿Quién es más allá de dentro? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Quién es? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué es eso? ¿Legas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el agua? No hay agua, pero no me hagas en el agua. La board. Pero no hay agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Es el agua! y 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 hace unos días un grupo de investigación de lo paranormal llamado cazadores de sombras perdieron a uno de los miembros del equipo y no lo encuentran hasta que de pronto una persona de dudosa procedencia les dio el aviso de que en donde se encontraba su compañero era un lugar en donde realizan rituales de magia negra de inmediato nuestros protagonistas acudieron y esto fue el aviso de que en donde se encontraba su compañero era un lugar en donde realizan rituales de magia negra de inmediato nuestro protagonista y 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 Voy a dejar el sol abierto. Seguro la casa para usar, ya vamos usar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale del cuerpo de él! ¡Va! 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 ¡Aguén! ¡Lleenge! ¿Oye? ¡Oye! ¡Oye, Uy! ¿Tiene sensación? ¡Oh, está muy bajo! ¡Tira, tira! ¡Levanta ahí! ¡Levanta aquí! ¡Senta ahí, senta ahí, senta ahí! ¿Posegues falar? ¡No, no, no! ¡Oh! ¿Tiene convulsión no, ¿no? ¡Acho que no, pero no parece! ¡Oh! ¿Qué está pasando? afortunadamente lograron rescatar a su compañero de esto que estaban realizando en este lugar un ritual hacia el diablo qué carajos ocurrió aquí acaso realmente fue raptado por este grupo de personas que realizan esto pero afortunadamente sus compañeros lo lograron salvar algo que sin duda jamás van a olvidar el deus escapó de la vida el deus el deus el deus ¡Eso es cagoso! ¡Cuidado por el video! ¡Ay, ay, ay... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo sensación de la piscina! ¡Caramba! ¡Tá muy bajo! ¡Tiene que tirar de esta peña! ¡Tiene que tirar de esta peña! ¡Levanta aquí! ¡Porca! ¡Espera! ¡Postegele que se ha dicho! ¡No, no, no! ¡No, no! Tiago, un investigador profesional de lo paranormal, acude a un lugar donde supuestamente ahí habita un fantasma, nuestro protagonista estuvo investigando este sitio durante bastante tiempo, de pronto se topa con lo siguiente. ¿Você está por aquí? Opa. ¿Aló? ¿Recuerda? ¿Entí? ¿Se abre razor? ¿ 축inas de ver? ¿Fuerda? ¿Fuerda? ¿Se me van a illegally? ¿Fuerda? ¿Se me lembra? ¿Fuerda de compartirlo? ¿There? ¿Fuerda? 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 ¿Fue? ¿Fuerda? ¿Fue? o tal vez o pessoal que trabalha o pessoal reconhecer o local e vem então quem é da região aqui conhece a lenda com esse sim senhor é muito famosa o menino e se está me ouvindo e se catar cochichando e eu acho que eu posso guardar a arma né pode guardar o carro tá longe já em ó e você pode falar com a gente aonde está o carrinho peguei 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 você pegou o carrinho sim porque porque o meu irmão o seu irmão eu estava chorando ele ele estava seu irmão estava chorando porque que será que ela e você se lembra de nós sim 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 tio o chamou de tio e aonde você está agora e bem aqui você pode aparecer menina você pode aparecer não eu também entendi não eu também entendi não falou não né porque não você foi uma flor bem nítido não não aparece para mim menina o que é a gente queria te ver o que que eu posso fazer por você menina mãe não 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 ¿Qué que yo puedo hacer por ti? Bien, bien, no sé qué. Menina, déjame te hacer una pregunta. ¿Qué pasó con vosotros y su hermano? El cara está me arrepiando. Entonces, estoy diciendo que hay una sensación extraña aquí. ¿Vocera? ¿Vocera y ella? ¿Vocera? ¿Vocera que ella está en algún lugar donde no está viendo? No, no sé. ¿Vocera a gente, menina? ¿Vocera? ¿Dónde está? Menina. ¿Y su madre? ¿Dónde está su madre? ¿No? ¿No? ¿Nos, hermano? ¿Nos está bien longe del carro, vel? ¿Qué que sucedió con su madre? ¿Están solo tú y su hermano aquí? ¿Sí? ¿En qué? Sí, una cosa así, ¿no? ¿Está en ¿Está en behind ofecebiendo su madre? ¡Morra! ¡A menina, Thais! ¡Tiago, Dios mío! ¿Viste? ¡Sumió, mi! ¡Calma! ¡Tiago! ¡Menina! ¡Tiago, Dios mío! ¡Tiago, Dios mío! ¡Pelo su nombre! ¡Mamá! ¿Cê quer? ¡Ela está preguntando si quer ser a mamá de ella! ¿Y o que que yo respondo? ¡Menina! ¡Tiago entró ahí por medio! ¡Oh! ¡Aquí, oh! ¡Escuta! ¡Moré un nenén chorando! ¡Cuidado, Thais! ¿Onde você fue, menina? ¿Qué es eso? ¡Una garrafa! ¡Com un negocio dentro! ¿De qué es eso? ¡Aonde está, menina? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? ¡Vamos por acá! ¡Testando! ¿Dónde? ¡Mena! 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 ¡Táís! ¡Fica aqui! ¡Fica aqui! ¡Vou ter que dar uma olhada! ¡Vá! ¿Onde você está, menina? ¡Mena! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desligó! 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 ¡Vá! ¡Olá! ¡Olá! ¡Desligó! ¡Vem junto comigo! ¡Vem aqui! ¡Menina! ¡Menina! ¿Dónde? ¿Dónde está? Está en la disposición, está saliendo del carro. ¡Oh! ¡Andó aquí! ¿Qué es esto que logra captar nuestro protagonista con su equipo? ¿Acaso realmente? Con esto queda más que claro que lo que decían de este lugar es verdad. ¿Crees que realmente habita un fantasma en este sitio? Me encantaría leerte en la caja de los comentarios. Un dúo de investigadores de Europa Normal de Egipto estaban investigando un sitio supuestamente habitado por entidades fantasmales, cuando de pronto nuestros protagonistas durante su investigación se toparon con esto. ¿Qué es lo que ocurre? 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 Hay algo que se cerraba. ¿Caso se cerraba? ¿Qué es lo que se cerraba? ¿Era lo que se cerraba? ¿Han? Yo dije que me sweat muy fácil de ir a entrar. ¿Han? ¿Por qué se cerraba? — ¿Queen de leer? — ¿Se ha compared Right? — Alej ice flat. — ¿Eso está問題? — ¿Se ha considerada en barato? ¿Ají? La sala de desgracia. ¿J ºa atrás ayer? ¡Va! ¡Sí! ¡Sí! La sala de desgracia. ¿J ºa atrás? ¿Que le hice así? No, no... Sí, acá está. Está en Interes. Don't hurt this guy! No, no, no! Esto es un trabajo! ¡No sinches de la calle! ¡No puede hacer algo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡!! i sí y qué y 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 ¡Muy bien, mira! ¡Qué tal! Hay gente ahí, ¿no? Aquí no había, ahí no estaba aquí. No, no, no era todo. La parte alright. ¿Y está que hay? No, no. ¿Qué te voy a dar a cuando? ¿Cuál es el banco? Ese es un banco. ¡Vamos! ¡ceğim! ¡Tú me dice! ¡Necesito no le darías nada así! ¡No nos traje de nada! ¡No nos traje de nada! frames ¿aron? ¿y esta manando llegando a un patito? ¿Qué es lo que hace? Seguir Oh my God Oh my God Es que va a hacer Esca 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 Producto, no, no, no Crít也간 Pues qué haces, qué haces Ah, sabes Que haces, lo más crees Ah Qué haces, inher limitations ¿Take Pause y esta en el lugar esta en el lugar the new y y no ¡ escribir más ¿egeldad? ¡O mi Dios! ¡Vamos! ¡A mi Dios! ¡O mí Dios! ¡Vamos! ¡Malcul! ¡Oh! 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 ¡Algués! ¡Detrás es algo comiste en este 2017! ¡Hoy This it inaudible! Le hard puse was, everybody me enfoc basin Lilin ¡Le hard puse! ¡ watts intensiv développement, placas pops BIOS his mai búsquedos ¿Dó esta todo? ¿Fue eso también? ¿Dónde? ¿Era arriba? ¿Em spike en el chagón? ¿Qué? ¿Dónde venga? Alground, no. ¿Qué es lo que pasa? Sí. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Un poco de un lado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Unos actividades son grandes. ¿Te puedo decir qué se puede decirte? ¿Te puedo hacer que hay que por eso? i vadia ah 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 wow ah ah Oh my god No no hay nada que bre geo ¿Qué esco de esto ? ¡Qué esco de esto! Unemigu bien, ¿por qué hubo algo? Que hubo algo así Y esto no puede ser confiado Barrificado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No voy a mi cara. No Iitte go. No me existe. Iis dexa. N Russians. ¡Adiós! ¿Acaso esto con lo que se toparon adentro de este lugar realmente es una bruja? O entonces dime, ¿qué crees que sea esto que lograron encontrar nuestros protagonistas en este lugar? Te leo en la caja de los comentarios. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad instalada en la habitación de una mujer. Ella se encontraba tranquilamente dormida cuando de pronto comenzó a actuar de esta manera. ¿Acaso esta mujer empieza a actuar de esta manera porque fue poseída por un demonio aquella noche? ¿O por qué crees que empieza a retorcerse y actuar de esta manera tan extraña? Al día siguiente, ella misma con sus propios ojos vio esta grabación y no recuerda absolutamente nada de esto. ¿Qué explicación le das a esto? Te leo en la caja de los comentarios. Gracias por ver el video.